¡Hola, chuladas! ¿Cómo están? Soy su amigo Santiago Arroyo, con el gusto de siempre. Les voy a dedicar una canción que me gusta mucho que se llama Si me tenías, espero que les encante conmigo. Un beso. Si me tenías, ¿por qué cruzaste en la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías, cada mañana en el reflejo de tus sueños. Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos. Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Con todo mi amor para ustedes chulas, espero que les guste Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas Que no brillera Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía no tiene caso Si Si me tenías Si me tenías Dedíquenla chuladas Un beso Hola chuladas ¿Cómo están? Soy su amigo Santiago Arroyo Aquí Diciéndoles Que no se les olvide Suscribirse a mi canal de YouTube Ahí vamos a estar subiendo Las serenatas con Santiago Todos los lunes Van a ver Puras canciones dedicadas a ustedes Un beso chuladas Un beso chuladas Un beso chuladas Un beso chuladas Un beso chuladas